¿Qué tal? Estamos acá en el sótano de Fez. Somos un equipo de trabajo que trabaja en la iglesia. No hay decisiones especiales y aparte tenemos cursos entre ellos que tienen que ver con la emulación de seres vivos y movimientos. Nos damos el pulso de cero para que los alumnos puedan aprender a hacerlo desde el modelado y del personaje que elijan. En este caso tenemos un Terminator en proceso, un personaje de marzo táctico por allá, un principio por este otro lado, una zona de las modelados que están quisieras. Y a partir de ahí empezamos los procesos de copia, armado de estructuras, diferentes materiales para lograr armar los mecanismos para que ese producto se mueva. En este caso, este ya está llevado a una serie de mecanismos motorizados. En este caso, aquí hay una placa que se llama Arduino y yo no sé para los otros. A ver a comprender. Y los movimientos que se logran son como estos, ¿ves? Que están mirando ahora con el... ...que es por acá, ¿sí? ...que es por acá. Yo creo que es una alumnos que hay que mirar. Gracias. 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 Gracias.